A todas las nuevas empresas que habéis pensado en quienes no disfrutan conduciendo, enhorabuena por vuestro éxito, de verdad. Poder encontrar fácilmente a alguien que te lleve es una magnífica alternativa para quienes prefieren no conducir. Porque si alguien conduce, debe ser sobre todo porque le gusta. ¿No es así? Os deseamos de corazón lo mejor, por más que nosotros sigamos empeñados en justo lo contrario. Hacer más fácil que a quien le gusta conducir, pueda conducir. Nos vemos en la carretera. Atentamente, BMW.